Bueno, el proyecto lleva dos años y medio. Fue una inquietud que tenía yo en lo personal como poder expresar y tener algo que decir más con las letras y más de front. Cabe mencionar que yo tenía otros proyectos y siempre fui lead guitar y productor de otras bandas de la escena independiente aquí en México, y no tan independiente también. Tenía esa inquietud y hace dos años lanzamos nuestra primera canción que se llama No me sueltes, que sale en nuestro primer EP que se llama El principio del camino parte 1. La subimos a las plataformas digitales y es así como empieza toda esta historia. Surge de las ideas bastante nostálgicas y de raíces folk. El principio del camino parte 1 y parte 2 empiezan con esa idea bastante orgánica, un tanto nostálgica y ahora acabamos de lanzar un nuevo sencillo que se llama Enloquecido, que es donde tratamos de abrir un poco el espectro musical de Dios París. Es algo más divertido, un poco más bailable y así. Pues creo que sobre todo la honestidad, creo que cuando haces un proyecto tienes que ser bastante orgánico y bastante honesto para poder conectar con la gente. En realidad no creemos que Dios París sea una banda encasillada en el folco, simplemente nos estamos enfocando en hacer buenas canciones para nosotros y que puedan conectar con la gente en su momento. Queremos ser como el soundtrack de las personas. En realidad nuestros temas hablan mucho de la vida, del amor, sobre todo que a veces nos quitamos ese cliché y llegamos a ser tan cursis que lo vestimos con esta armonía que es Adiós París. Entonces, pues no sé, me parece una bella propuesta ser honesto. Creo que hay como dos partes. Siento que hoy por hoy existen muchas herramientas, como el internet, como las redes sociales en específico para lanzar tus proyectos. Creo que eso como banda independiente es algo muy bueno porque te abre las puertas. Y aquí volvemos al punto de que si tienes algo que ofrecer, porque hay tantos proyectos, tantas cosas que salen diario, entonces como destacar dentro del montón es lo difícil. Pero yo creo que las oportunidades están. Entonces aquí la onda es tratar de ser lo más particular posible hablando musicalmente. O sea, como tratar de diferenciarte de los demás. Y eso al fin lo decide la gente. O sea, si le gusta la gente son los que deciden y los que van al fin a los shows y todo eso. En realidad la culpable siempre de esto es mi chica. Es algo ahí romántico que veníamos de un viaje justamente allá en Europa. Y al ver todos esos paisajes, la cultura de arte que hay allá y todo eso, nos pareció algo nostálgico y me lo sugirió. Me parece algo muy bonito y suena muy fonético y así tenía que ver con las canciones. Nuestra estrategia ahorita será lanzar sencillos. Hemos lanzado un EP y un LP hasta ahora, pero nos hemos dado cuenta que la gente se enfoca más en nuestras canciones en particular. No nada más en un disco, no sé si me explique. Creo que ahora nos enfocaremos en engrandecer esas canciones más que en crear un edificio, ¿sabes? Porque también para una banda independiente, encerrarte a producir un disco, pues lleva muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo para que nada más resalten tres canciones y sean tres o cuatro canciones las que sean tú sencillos, ¿me explico? Y entonces nosotros queremos enfocarnos ahora en que cada canción que lancemos sea verdaderamente un sencillo. Donde cada canción que lancemos sean así tres meses o cuatro meses, la canción que estrenemos tenga su video, tenga proyección, le podamos inyectar medios y cosas así para que la gente, nuestro mensaje se expanda más y la gente pueda conectar más con esa canción y así aunque pase un año o dos años lanzando esas canciones, podamos tener después ya un LP y podamos vender algo que la gente ya conoce, ya conecte más y pueda comprarlo, ¿no? Algo que en verdad que tenga ese valor agregado en ese LP y no nada más comprar algo que no conoces, ¿por qué lo vas a comprar si no lo conoces? ¿Me explico? Pues digo, la verdad es que no es algo como que tenga pensado o algo que me represente una angustia, pero digo, si puedo ser recordado como una persona que aportó algo, sea buena vibra, buenos consejos, buena música, buenas charlas, creo que por ahí estaría bien. Pues igual, digo, yo creo que no, nada está escrito, ¿no? Un día estamos, al otro ya no, entonces yo creo que si tuviera que responder sería pues, exacto, siempre fui músico, buena persona, buen amigo, eso creo. Ah, claro, eso creo. Y pues en lo personal, no sé, alguien que aportó en la escena de la música en México y tal vez Latinoamérica, o sea, o en el mundo, ¿no?